Bueno, ha habido un fallo. Vaya hombre. Eso... Eso ha sido muy cínico. Ha spameado... Un tipo... Al lado mío. Me cachis. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha corrido? ¿Qué es esto? ¿Otra vez? ¿Otro? Esto es un... Esto es un bug. Horrible. No, 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 no. Tú a mí no me vas a hacer daño porque no te lo voy a permitir. Ahora, la gracia que me hace. Porque casi me matan. No, 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 no. No... Hostia, lo que viene. Uh. A la mierda. Yo aquí no me quedo. No, 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 no. me largo yo me largo yo me largo a ver dulce madre mía me largo ¡Suscríbete al canal! ¡Puah! ¡Madre mía! Lo que voy a hacer es matar a esta y así me libro de un problema. ¡Puah! 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 ¡Qué raro que no haya nada de nada de nada! ¡Ay! ¡Puah! ¡Puah! ¡Esto sí merece la pena! ¡Muy bien! ¡Puah! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Puah! ¿Cuántos hay? Por favor, ¿cuántos hay? No hay manera, no paran de venir, eh. Joder. Un cerdito, vamos, esto está muy bien. Pero claro, aquí no paran de venir estos tíos. A ver, las gafas. La bandana, la chaqueta está bien. La armadura está mal. La armadura, la reparo. La chaquetita está, la camisa también reparada. Y las piernas. Vale, está todo bien. Venga, vámonos. Madre mía. Oh, el avión. Vamos hacia allá. Oh, qué bien. Lo que pasa es que estará dentro de la zona peligrosa. A ver si consigo llegar. Sí, sí que llegó. Bueno, si no me entretengo por el camino cogiendo huevos. No está nada mal. Me dará tiempo incluso de coger y fabricar una caja. No está nada mal. 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 Gracias. Vale, vamos a dejar esto aquí y esto aquí. Con esto tengo de sobras. Vale, vamos a ver. Vale, ahora sí. Muy bien, nos llevamos los huevos y nos vamos. A ver, estábamos yendo en dirección hacia arriba. No perdamos el origen. Vamos hacia arriba. Ya he dejado las cosas en su sitio. Ahora solo me interesa llegar al sitio. Si hay más zombies, intentaré sortearlos. Y no enfrentarme con ellos porque son muchos. Eso era lo que yo buscaba. Muy bien, una comisaría. Estás en el suelo, ¿no? Sí. Pues vamos a darte pa'l pelo. Ahora debería eliminar todos los tipos que hayan. Vamos a ver. 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 Vale. 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 Gracias. Venga, y ahora vayamos otra vez. Vale, muy bien. No rompáis las cosas. A ver. Vale. Vale, venga, vamos a ver. Una menos. Vale, vamos a dejar esto aquí. Y las plumas y los huevos. Y estaría bien crear. Oh, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Qué bestia. Vamos a dejar esto un momentito aquí. Vamos a dejar esto aquí. ¡Oh! Ahora. Vamos a dejar esto. Me ha dado, me ha dado. Cuidado, cuidado, cuidado. Me voy a dejarlo en la palabra. De crescent. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Fu-fuu-fuuu! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Gracias! Vamos arriba, aquí hay alguien más, ¿dónde está? Vamos a ver qué hay aquí, vale, uff, dos rockets, hombre, aunque ya lo tenía. Vamos arriba, aquí hay alguien más, ¿dónde está? Vamos arriba, aquí hay alguien más, ¿dónde está? Voy a mezclar esto con esto. Así ya tendremos un poco el rifle. Hombre, por favor, por favor, sí, dime que sí. Y ahora repara esto. Bien. Bien. Pues no sé, la verdad es que no entiendo ya por qué no encuentro nada. Bien. 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 ¿Por qué he disparado? ¿Lether Tannin? ¡Hombre! Esto sí Lether Tannin ya lo tengo Creo que sí que lo tengo Sí, esto ya está Bueno Los Candlepals ya los tengo Solo me hace falta una parte más Y podré construir Esto ya estaba Unas buenas botas Lo que haré será alargarme de aquí Porque aquí Esto está Ah, mira Por favor, por favor Nada Lástima Dejemos esto aquí Aunque creo que lo mejor será Construir una caja Dejar todo lo que tengo Lo importante aquí Aunque la Magnum no la puedo montar También me puedo llevar las partes Pero Esta por ejemplo ya la tengo Y la tengo de buena calidad Las que me importan No están Así que las vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar también esto De momento Y ahora lo cojo Y así vamos Poniendo las cosas en su sitio Para esto sí que me lo llevo Esto también La parte de la Magnum También hemos dicho Esto también Los huevos Las plumas Y la miel No hace falta De momento Vámonos Vale Teóricamente Hacia arriba Hacia arriba Encontraré Un poco más Necesito encontrar Aquello Antes de Los huevos Aquí Esto no Repair kits Vamos a poner esto aquí Estos huevos No Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mírala 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 Sí señor Yo no sé Qué es Esto Mírala No me jodas, pero que ha pasado aquí, que ha habido un spam Creo que esto es el límite, si, esto es el límite Bueno, pues entonces aquí no vale, no sé Vale, entonces agáchate, me persiguen todavía, bien, vamos a ver Está claro que lo que tengo que hacer es venir por aquí Irme para allá, y ojalá encuentre algo, si no, vamos muy mal Porque no me queda mucho tiempo de sol Osos no quiero A ver, yo creo que la carretera Es un peligro Y es que ahora mismo no sé que abra Esto se acaba aquí Pues vamos, muy mal A ver Vamos a ver Creo que me voy a tener que quedar en la comisaría No me queda más remedio Ahí tengo otro edificio, pero eso no me sirve Juraría que en esta dirección había más edificios Pero es que no estoy muy seguro Otro oso No, 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 no Vale, nos quedaremos aquí Vale, pero esta vez lo haremos bien No, 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 no Lo haré, así Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré ¡Gracias! A ver, ahí afuera hay alguien. Y como no tengo ganas de que me sigan molestando durante toda la noche... ¿Eh? ¿Tú? Deja de molestar, ¿vale? Eh... Ahí está. Un segundo.